Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por favor siéntense. Hermanos amados, vamos a empezar con las cinco principales razones por las que uno tiene que hacer este ejercicio que estamos haciendo. Para quienes se integran hoy a nuestro grupo y sean todos bienvenidos y siéntanse muy amados aquí. Para quienes se integran hoy, estamos haciendo un recorrido sobre cómo llega uno a conocer y amar a la iglesia. Conocer y amar a la iglesia. Y vamos a ver, antes de continuar propiamente con nuestro tema, vamos a ver cinco, cinco razones por las que esto es realmente vital, sobre todo en la época en la que estamos. Cinco razones que muestran por qué si no llegamos al amor a la iglesia, realmente nos vamos a quedar en una perpetua inmadurez. Y de hecho, esa es la primera razón. No se llega a madurar como cristiano, sino se llega a amar a la iglesia. Entonces, los que no llegan al amor a la iglesia, quiere decir que se quedan en una perpetua inmadurez. ¿A qué llamamos una perpetua inmadurez? A estar perpetuamente encerrados en nosotros y en nuestro pequeño mundo. Por supuesto que tu vida es un mundo, y es un mundo importante, es un mundo que le interesa a Dios. Por algo Dios ha hecho todo lo que ha hecho en favor tuyo. Cómo te ha bendecido, cómo te ha perdonado, cómo te ha sanado. Todo eso es real, y todo eso muestra que tu mundo es importante para Dios. Pero Dios no quiere que tú te quedes solo en tu mundo. Y con el debido amor y respeto a todos, empezando por nuestros jóvenes, a veces la juventud, a veces la niñez es el tiempo en el que uno está más metido en sí mismo. Únicamente interesan mis afectos, mi salud, mis amigos, mi carrera, mi, mi y mí. Y salir de eso es llegar a ser adulto. Por eso el adulto se preocupa por su ciudad, su país, el futuro de todos, el planeta. Esos son señales de madurez. Cuando uno empieza a preocuparse más allá de su mundo inmediato. Pero hay que dar ese paso. Entonces lo mismo es en el orden espiritual. Cuando nosotros no damos este paso al amor a la iglesia, quiere decir que estamos en una especie de perpetua inmadurez. Únicamente metidos en que lo mío funcione, en que mi familia esté bien, en que mis negocios caminen, en que todo vaya bien para mí. Es muy importante. Entonces, primera razón por la que es necesario dar el paso a este amor a la iglesia. Respuesta. La primera razón es porque estamos llamados a madurar. Porque estamos llamados a crecer. Y porque el que no da este paso, pues finalmente será, repito, siempre con respeto, como un perpetuo adolescente espiritual. Únicamente me interesa que lo mío esté bien y ya. Eso es lo primero. Segunda razón. Es muy importante el amor a la iglesia, porque es la única manera, y soy así un poco tajante, es la única manera de cumplir con aquel mandato que nos dio San Pablo. El mandato de San Pablo es, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Y el mismo Pablo nos enseña, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Recuerda aquello de Efesios capítulo 5. Amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo nunca, nunca tendré los mismos sentimientos de Cristo si no está dentro de mí un amor inmenso a la iglesia. Porque ese es el amor, ese es el amor que hay en Cristo. Yo no puedo caminar por los preciosos senderos del corazón de Jesús. Bien sabéis que el corazón de Jesús es un universo, un universo de amor. El corazón de Cristo no es del tamaño del universo, es más grande. El corazón de Jesús es más grande que el universo. Entonces, yo no puedo caminar por los preciosos senderos del corazón de Jesús, yo no puedo hacer realidad en mi vida aquello de tener los mismos sentimientos de Cristo, si no está dentro de mí un amor a la iglesia, que es su novia, que es su esposa. Yo no puedo ser amigo de mi amigo si no soy de alguna manera amigo de su familia y en particular de su esposa. Yo sería un factor de desunión y sería un peligro para un hombre casado si yo le dijera, mira, tú a mí me caes muy bien, pero tu señora, tu esposa, lejos de mí. Eso no lo toleraría ningún hombre honrado, ningún hombre honesto. Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo con aquella frase que incluso se ha vuelto popular hasta cierto punto. Aquello de que Cristo sí, iglesia no. A ver qué hombre se aguanta eso. Mira, amigo tuyo, pero tu esposa no quiero ni verla. ¿Qué esposo se aguanta eso? Entonces, llegar al amor a la iglesia significa hacer realidad lo que nos dijo Pablo. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Ahí llevamos dos razones. Es necesaria la madurez, es necesario crecer y llegar a la madurez, y es necesario tener esos mismos sentimientos de Cristo. En tercer lugar, nuestra referencia. Cuando nosotros queremos ver cuál es nuestra referencia, es decir, hacia dónde vamos, qué significa ser cristiano, pues los que nos enseñan son los santos, claramente. Los santos son los que nos muestran qué significa vivir el Evangelio, qué significa seguir a Jesús, qué significa hacer realidad la palabra, qué significa una vida en el Espíritu. Las respuestas a estas preguntas no son teóricas. Las respuestas a estas preguntas son el rostro de Ignacio, de Domingo, de Teresa, de Catalina, de Juan de Ávila, de Francisco Javier y de todos los demás santos. Ellos son la respuesta viva. Cuando yo quiero preguntarme qué significa vivir el Evangelio, más que una teoría, la mejor respuesta es, mira, mira, esto es, esto es lo que hicieron. Mira, estoy pensando, cada vez me vuelvo más amigo de otro español, de Juan de Ávila, San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, para el que no se haya enterado todavía. Oye, qué belleza este hombre, qué manera de hablar a todos y especialmente a los sacerdotes. Ese hombre y todos los demás santos son un ejemplo claro de lo que significa vivir el Evangelio. Y resulta que todos ellos, sin excepción alguna, han amado a la iglesia. Y las expresiones son hermosísimas. Aquí ya he repetido la frase de Santa Catalina un par de veces. Cuando ella, en el colmo, en lo más encendido de su oración, le dice a Cristo, toma mi corazón, arráncalo, estrújalo, y con mi sangre lava el rostro de la iglesia. Me cuesta trabajo encontrar una expresión más dramática para decir hasta dónde puede llegar un ser humano a amar a la iglesia de Jesucristo. Esa es Santa Catalina de Siena. Y luego aquí, la querida Teresa, Teresa de Jesús, muere diciendo, soy hija de la iglesia. Esa es la referencia, esa es la referencia de ellos. El fundador mío, el fundador de mi comunidad es Luz de la Iglesia. Luz de la Iglesia. Hay dos personajes que es interesante comparar. Uno se llama Pedro Valdés. No confundir con Juan Valdés. Pedro Valdés. Español. Español, y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque no todo es bueno. Pedro Valdés, herejes, es el fundador de los valdenses, o el principio de los valdenses. Pedro Valdés y Francisco de Asís. Y si tú miras el mensaje de Pedro Valdés, el mensaje es radicalidad, evangelio, pobreza, testimonio, predicación a todos. ¡Bellísimo! Y tú miras a Francisco y es radicalidad, pobreza, vivencia del evangelio, generosidad, predicación para todos, mensaje para todos. Son casi iguales, Pedro Valdés y Francisco de Asís. Pero hay una gran diferencia. Francisco todo lo hace con la Iglesia. Y todo lo hace por amor a la Iglesia. Y aunque tiene una vivencia del evangelio que sacudió la conciencia del siglo XIII, aunque tiene una vivencia del evangelio gigantesca como una montaña, Francisco de Asís va donde el Papa, se postra y ofrece su regla al Papa. Y el Papa lee la primera regla que tienen los franciscanos y se da cuenta que es más o menos eso de copy-paste, ¿no? Es copiar y pegar textos del evangelio. Y entonces le dice, no, esta no puede ser la regla. La regla vuestra tiene que ser más precisa sobre vuestro modo de vida. Y Francisco de Asís, que tiene una vivencia del evangelio que todavía hoy nos deslumbra, admite la corrección y escribe una segunda regla para sus hermanos menores, para los fratres minores, escribe una segunda regla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que quiero decir? Que la gran diferencia entre un Pedro Valdés y un Francisco de Asís, no es que le faltara radicalidad a Pedro Valdés, no es que le faltara conocer el evangelio, no es que le faltara impulso, no es que le faltara amor, pero sí le faltó un amor, el amor a la Iglesia. Y por eso tienes dos caminos totalmente distintos. Francisco de Asís, 800 años después, sigue inspirando a todos. Pedro Valdés ha quedado siendo poco más que una nota de pie de pájima en los libros de historia de la Iglesia. Entonces, los santos nos muestran que todo es con la Iglesia. Mira, ya a comienzos del siglo II, decía San Ignacio, San Ignacio de Antioquía en este caso, por supuesto, San Ignacio de Antioquía decía, todo con el obispo, todo con el obispo. Y el que hace algo a espaldas del obispo se ha apartado de Dios. ¿Significa eso que todos los obispos son una maravilla y que todos... No, no, claro que no, claro que no. Pero significa que este hombre, uno de los grandes testigos de la vida cristiana, en los comienzos de nuestra Iglesia, dice, el camino es con los presbíteros, el camino es con los diáconos, el camino es con el obispo, el camino es con la Iglesia. Entonces, tercera razón, volvemos a nuestro punto, tercera razón por la que es vital esto de llegar al amor a la Iglesia. ¿Por qué es vital? Pues es vital porque ha sido el camino de los santos, el camino de los santos. Yo a veces me pregunto, ¿cuánto le hubiera podido dar a la Iglesia un hombre como Martín Lutero? Nadie duda de que era un hombre apasionado por la Escritura, un hombre lleno de talento, no sólo desde el punto de vista de la predicación y los sermones, sino desde el punto de vista intelectual, incluso humano. Si estudiamos un poco los orígenes de la lengua alemana, pues bien sabemos que la traducción de la Biblia al alemán de Lutero es un hito, por no decir un punto fundante, en la constitución del alemán moderno. O sea, un genio, un hombre observador, un hombre inteligente, un hombre estructurado, un hombre que hubiera podido dar mucho, pero rompe, él rompe. Y a partir de esa ruptura van a seguir otra serie de rupturas, pues que conducen a todos los grupos que hoy conocemos, grupos que tienen como un tronco común la Reforma Protestante, pero que muchas veces ya ni se entienden entre ellos. Entonces, la ruta de los santos siempre ha sido con la iglesia. Una iglesia a la que han sufrido. Y esto tampoco hay que negarlo. A nosotros no se nos puede olvidar que durante años y años pesaba sobre la cabeza de Teresa, nuestra Teresa de Jesús, pesaba sobre la cabeza de ella la posibilidad de una condena de la Inquisición. Eso no se nos puede olvidar. O sea, no estamos hablando aquí de gente que la pasó bien y que fueron bien tratados por todos y que por eso es muy lógico afirmar que amaran a la iglesia. No. Muchos de ellos sufrieron y sufrieron lo indecible. Para no volver a Catalina, mira el caso de Juan de la Cruz, apresado, en cárcel, cárcel, por sus propios hermanos. No era ese el momento para que él dijera, me salgo de esta puerca comunidad, me largo de esta institución, esto no tiene para ofrecer sino lo contrario del Evangelio. Y ahí lo tienes. Entonces, estos amaron a la iglesia, no a una iglesia ficticia, no a una iglesia de fantasía, no a una iglesia imaginada, ni tampoco a una iglesia que los hubiera tratado con algodones y caricias. Una iglesia que muchas veces los maltrató. Para tiempos recientes, recordar esa frase que me impacta tanto, que me sacude, esa frase de San Juan XXIII, en su lecho de muerte, le confiesa a su secretario, le dice, hemos servido a Dios, hemos cumplido la voluntad de Dios. Hace semejante afirmación. Y mira la razón que da. Hemos cumplido la voluntad de Dios. ¿Por qué lo afirma? A nadie arrojamos las piedras que nos tiraron. Nos tiraron, nos tiraron piedras. Entonces, amar a la iglesia, amar a la iglesia no es una cosa agradable, no es un paseo de domingo. Amar a la iglesia es, es con sufrimiento, es con incomprensión, es con dolor, como el mismo Cristo. Es que el primero que tiene que enseñarnos que amar a la iglesia es con dolor es Él, que por ella carga esas llagas por toda la eternidad, por ella. Entonces, la ruta de los santos, la ruta de los santos es una ruta de amor a la iglesia. Y es un amor probado, y es un amor sufrido, y es un amor lleno de incomprensiones, y lleno de, y lleno muchas veces, incluso de persecución. Bueno, ahí van tres motivos. Vamos con un cuarto motivo que es mucho más casero. La mayor parte de nosotros experimentamos la iglesia en un ambiente local. Eso significa mi párroco, mi parroquia, mi grupo de oración, mi pequeña comunidad. Digamos que todas estas hermosas ideas sobre la iglesia, a veces muy místicas, a veces muy espirituales, aterrizan en la realidad dura de mi comunidad. ¿Y qué pasa? Que hay una ley que parece que no tiene excepciones, y es que lo que yo aprenda, viva y ame, de la iglesia grande, es lo que yo aprendo, vivo y amo y practico en la iglesia pequeñita. Bueno, la palabra iglesia viene pues del griego, ¿no? Eclesía. Eclesía viene de un verbo que significa llamar, y realmente lo que significa eclesía es la que ha sido llamada, la convocada. Iglesia es la convocada, la que ha sido llamada. Eso quiere decir que la iglesia ha sido convocada, ¿convocada por qué? Pues convocada por la predicación, la predicación de los apóstoles. Así ha sido reunida la iglesia. Como la iglesia ha sido convocada, eso quiere decir que los que llegamos a la iglesia, no llegamos porque nos queramos, ni porque nos hayamos escogido. En otro tipo de asociaciones humanas, la gente se reúne porque se ha escogido mutuamente. si le pregunto a esa mujer por qué te has casado con este hombre o a él por qué se ha casado con ella, pues la respuesta va a ser porque lo escogí, porque lo escogí, porque me gustó, porque nos amamos, porque supo llegarme, bueno, lo que sea. Si preguntamos en un negocio a ver, vosotros por qué habéis formado esa empresa, ¿por qué creíamos y creemos que esto tiene futuro, que nuestros talentos se complementan, que nuestros capitales se suman, pero se han escogido. Los que inician una empresa se han escogido entre ellos. Los que se casan se han escogido entre ellos. En tu círculo de amigos, tú te has escogido. ¿Tú con quiénes te reúnes? Pues te reúnes con los que te caen bien, con los que piensan como tú, con los que pasas el rato agradable, con los que puedes tener una buena conversación. Esa es la gente que tú has escogido. Lo que hace absolutamente diferente a la iglesia, tanto a la iglesia macro como a la iglesia micro, es que no nos escogemos. Y eso significa, eso explica en buena parte por qué uno tarda tanto en madurar en este amor. Porque no son personas que uno ha escogido. Tú llegaste al grupo, a la comunidad, a la parroquia, tú llegaste y llegó otro y este ¿quién es? A saber. Y no sabe quién será, un señor ahí que entró, no sé. Y es, no sé. Llegamos porque alguien nos ha llamado, pero no nos hemos escogido. Por eso, uno siempre tiene la tentación, siempre, siempre tiene la tentación de hacer uno su propia escogencia. Hacer uno su propia escogencia. Como yo no escogí a la gente que está aquí en la comunidad, entonces, dentro de la comunidad, ahora yo quiero escoger. El nombre de ese acto por el que uno escoge a las personas dentro de los que han sido escogidos por Cristo. está un poco trabalengua la cosa. Pero, estamos todavía frescos en el día, neurona a plena máquina, no hay problema. Entonces, la manera como, o el lenguaje que utiliza la Biblia para designar, cuando uno escoge, cuando uno escoge, dentro de los que Cristo ha escogido, el lenguaje se llama carne, mentalidad carnal. cuando yo solo quiero tratar, querer, abrazar, trabajar con, sonreír a, los que a mí, a mí, me caen bien, eso se llama carne. Eso se llama carne. Es decir, que cuando se habla de pecados de la carne o pecados carnales, en la Biblia, los pecados de la carne no son simplemente pecados del cuerpo, pecados sexuales. mire usted, por favor, Gálatas capítulo 5, donde se habla de las obras del espíritu y las obras de la carne. Y por supuesto que dentro de los frutos de la carne hay muchos problemas y muchas situaciones que tienen que ver con el cuerpo, es decir, qué sé yo, fornicación, lujuria, todo aquello. Pero, en Gálatas capítulo 5 queda claro que el tema de las obras de la carne no es solamente cuerpo. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, ahí lo puedes leer en Gálatas 5, las divisiones, los partidismos. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las divisiones? Las divisiones vienen de que yo pertenezco a esta gran comunidad, esta gran comunidad, esta hermosa comunidad que es lo que Cristo escogió. Y ahora, dentro de lo que Cristo escogió, yo quiero escoger. Y entonces, yo empiezo a escoger. Y eso quiere decir que dentro de todo esto que Cristo escogió, yo únicamente quiero tratarlo a Él que me cae muy bien. Entonces, los dos, y mira, y tú también, y tú, y aquella señora, y esta familia, y no más, y los demás no existen para mí. Eso, ¿cómo se llama? Carne. Y por supuesto, eso va a producir división. Porque en el momento en el que yo empiezo a escoger, estoy imponiendo mi escogencia sobre la escogencia de Cristo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y aquí, y aquí es donde yo también tengo que soltar mi propaganda. Tengo que soltar mi propaganda sobre un error. Desde mi punto de vista es un error que se está cometiendo en la Santa Iglesia Católica. pero masivamente la excesiva fragmentación de las pastorales, excesiva fragmentación, ¿qué es eso? Que entonces están los niños y todo el tiempo los niños con su catequesis de niños, sus grupos de niños, sacramentos para niños, misa para niños, cantos para niños, dibujos para niños. Luego, adolescentes, pastoral para adolescentes, convivencias para adolescentes, campo de verano para adolescentes, todo para adolescentes. Luego, jóvenes, luego jóvenes adultos. Yo entiendo que ciertos momentos y ciertas actividades claramente hay que separarlos. Por ejemplo, uno se da cuenta que con este régimen de predicación que me han impuesto a mí y os han impuesto a vosotros en este encuentro, este régimen de que cuatro predicaciones en un día y son cuatro o cinco horas, uno yendo, yendo. Es claro que para un niño pequeño eso no va a ser posible. Entonces, es claro que hay ciertos momentos y ciertas actividades que no son para todos, pero la condición natural y normal de la iglesia es que todos estamos en todo y hay que multiplicar los momentos en que todos estamos en todo porque la excesiva fragmentación nos está haciendo muchísimo daño. Yo lo he notado o yo empecé a notarlo cuando yo mismo era joven lo cual fue el siglo pasado. Cuando yo era un joven religioso estaba sobre los que será 22, 23 años yo entré a la comunidad a los 19 cuando yo estaba en mis 22, 23 años entonces me pedían que colaborara en algo de pastoral juvenil había una actividad por otra parte muy bonita pero si tú me pides yo hoy no la organizaría y yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno vamos a dejarlo ahí en ese momento había una actividad que se llamaba una pascua juvenil bueno pascua juvenil ok y resulta que había pues obviamente un pequeño equipo organizador de la pascua juvenil yo era religioso no era ni diácono creo que ni votos solemnes había hecho todavía ni menos sacerdote pero yo pertenecía al pequeño grupo que estaba organizando la pascua juvenil y hay una frase de esas frases que le marcan a uno la vida dice una de las chicas por lo demás bellísima persona dice una de las chicas que estaba ahí en el equipo dice bueno tenemos que organizar muy bien esto tiene que salir muy bien o sea tiene que ser un éxito estamos todos de acuerdo tiene que ser un éxito y dice como son jóvenes hay que presentarles un cristo juvenil mira hubo un momento ese fue dicen en inglés un turning point para mi ese fue un punto de quiebre para mi espérate espérate a ver a ver si te oí bien vamos a presentarles un cristo juvenil es decir yo tomo a cristo y aquello que no sea muy juvenil lo rebano lo rebano lo rebano si porque que otro nombre tiene eso yo lo rebano lo pulo lo lijo lo oculto y les presento aquí tienes un cristo juvenil este es tu cristo juvenil cristo no está para que yo lo rebane cristo no está para que yo lo pula cristo no está para que yo lo maquille y entonces yo me acordaba de mi muy amada santa rosa de lima sirva esto para preguntar si por aquí tenemos algún hermano o hermana del perú mire el perú bendito sea dios mire la querida rosa de lima yo me acordaba de la querida rosa de lima y de la historia de la santidad de rosa de lima y me acordaba que rosa siendo niña empezó su camino de santidad por donde no te imaginas por el vía crucis ella empezó su santidad por el vía crucis y cualquiera diría pero una niña pequeñita viendo esa tortura viendo tanta sangre viendo tantas espinas pero es que eso también lo necesitan los niños entonces resulta que la pastoral para niños se nos ha vuelto juegos, juegos, juegos colorear colorear, colorear, colorear juegos y juegos porque todo es como dicen aquí para los peques entonces los peques a jugar juegan los peques juegan los peques juegan y los peques juegan y que pasa pues pasa que cuando dejan a los dibujos animados también dejan a Cristo porque Cristo era otro dibujo animado es que el problema de hacer un Cristo para los niños y hagamos otro Cristo para los jóvenes y hagamos otro Cristo para los empresarios eso también lo conocí eso también lo conocí hay un movimiento protestante que se empeña en presentar a toda costa como Cristo garantiza el éxito en tu empresa ese grupo existe en mi país en mi país vamos a dejarlo por ahora así prefiero no decir el nombre pero eso existe en mi país y eso se ha entrado también esa tendencia se ha entrado también en algunos católicos es decir que si le voy a hablar que si voy a hablarles a los hombres de negocios entonces voy a presentar a Cristo como el que va a garantizar el éxito en tu empresa utiliza los principios cristianos y vas a tener éxito en tu empresa ya verás como Cristo es el mejor empresario que no me crees entonces te doy otro ejemplo tú sabes que hay un grupo protestante que se llama la iglesia de no se que de Cristo científico que si existe que si que no me lo estoy inventando Cristo científico entonces le voy a hablar a los científicos entonces mira te voy a presentar a Cristo científico supongo que anda con una bata un tubo de ensayo pero ya un quemador de boncen alguna cosa de esas entonces empezamos nosotros a escoger y resulta que la belleza de la iglesia es que fue escogida por él por Cristo por él él es el que escoge eso significa entonces que todos tenemos que hacer lo mismo trabajar todos con todos no necesariamente porque el mismo apóstol Pablo dice hay distintos carismas entonces es evidente que si yo no soy bueno para cantar y yo voy al ministerio de música y digo bueno ya el padre Nelson dijo que aquí no de que dejen de estarse escogiendo así que yo voy a entrar aquí pero pero mira es que es que tú eres capaz de desafinar un órgano es que pues que aquí entro porque entro porque nadie me puede excluir porque yo entro porque esta es la iglesia y Cristo me escogió hombre no seamos tontos ni exagerados hay carismas hay dones no quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo ni que todos tenemos que trabajar en todo pero todos si tenemos que tener a imagen de Cristo y tras las huellas de Cristo la capacidad de acogernos entonces tú tienes un don que yo no tengo tú tienes un llamado que yo no tengo tú tienes una riqueza que yo no tengo yo tengo algo con lo que también puedo servir entonces quiere decir que tú ayudas en lo tuyo yo ayudo en lo mío nos queremos nos apoyamos pero cuidado con la fragmentación nos está haciendo daño en la iglesia y yo entiendo que se hace con la mejor buena voluntad hay una historia muy simpática una historia muy simpática en mi país resulta que había un grupo este empezó siendo un grupo de señoras señoras que se reunían para hacer oración muy en la espiritualidad carismática ellas empezaron haciendo su grupo el grupo de señoras fue creciendo después llegaron también algunos esposos después ya fueron llegando familias es decir esto se fue esto se fue volviendo algo grande bendito sea Dios entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de que había que tener una sección solo para jóvenes ya ahí yo empiezo a poner mis interrogantes entonces nació el grupo juvenil dentro de esa gran comunidad el grupo juvenil listos ya tenemos ya tenemos entonces el grupo juvenil el grupo juvenil y entonces resulta que se hizo el grupo juvenil y que pasó pues mira todos sabemos lo que es la juventud en la juventud hasta el feo se ve bonito suele ser la época en la que uno es más bonito y si no lo lograste en esa época ya no lo vas a lograr entonces el grupo juvenil es la época en que la gente es bonita y que más agradable para una persona bonita que estar rodeado con otros bonitos cierto los guapos con los guapos con las guapas con las otras guapas con los guapos entonces se reúnen todos los guapos además todos tienen más o menos los mismos problemas todos tienen es muy fácil dentro de ciertas circunstancias es muy fácil crear una gran cohesión entre jóvenes pues esta gente de este grupo juvenil esta es una historia de la vida real sino que repito prefiero no decir nombres para no herir susceptibilidades y para que me dejen entrar sin problema en inmigración cuando vuelvo a mi país entonces resulta que oye esta gente del grupo juvenil se volvieron muy amigos y ellos tenían su propio grupo musical su propio ministerio de música que te imaginarás como sonaba es decir el grupo de los adultos pues no tenía la agilidad con el debido respeto el señor de la batería del grupo de los adultos no tenía la agilidad ¿cierto? es decir es difícil ganarle a un redoblante de los jóvenes es muy difícil muy difícil bueno a donde va mi historia es a que estos jóvenes se volvieron muy amigos entonces la edad promedio del grupo juvenil cuando empezó era 20 años 19-20 esa era la edad promedio era una belleza yo los conocí en aquella época era una belleza ver ese grupo juvenil porque a todos nos conmueve ver gente tan joven cantando alabando a Cristo haciendo vigilias oraban en lenguas pero mira todos muy muy cerca de ese promedio de los 19-20 años de edad 5 años después el grupo juvenil tenía como promedio 24-25 7 años después el grupo juvenil tenía como promedio 31-32 años de edad 8 años después el grupo juvenil tenía como promedio 40 años de edad actualmente el grupo juvenil tiene como promedio 48 yo creo que así así va el grupo juvenil aquí también aquí hay del grupo entonces ¿qué es lo que yo quiero decir con eso? que una vez que tú te subes a la idea de que nosotros somos los jóvenes con los jóvenes eso se te vuelve un grupo cerrado la única manera de ser iglesia es desde el principio desde el principio y esto en esto ha insistido mucho el Papa Francisco que la iglesia tiene que ser iglesia donde quepan los mayores y quepan los niños y quepan los jóvenes y tiene que ser la iglesia donde quepa el extranjero y quepa el de los papeles y el de los no papeles en esto ha insistido mucho el Papa yo sé que eso tiene una cantidad de ramificaciones en las que no vamos a entrar ahora pero la iglesia tiene que ser eso la iglesia tiene que ser el lugar donde somos capaces de ir más allá de eso porque si nos reunimos en algún lugar donde estamos únicamente los de la etnia y que se reúnan en el otro salón los de la otra etnia así empezó Ruanda y son ocho son diez millones de muertos en Ruanda ¿por qué? porque no se podían reunir los de la etnia A con los de la etnia B entonces cuando yo empiezo a escoger yo escojo según mi preferencia y escoger según mi preferencia es lo que San Pablo llama carne lo que llama carne entonces entonces cuidado cuidado porque si no llegamos al amor a la iglesia entonces vamos a hacer nuestras comunidades y vamos a hacer nuestro servicio a la iglesia simplemente un reflejo de nuestras preferencias nuestras preferencias son preferencias de clase social son preferencias de edad son preferencias de raza son preferencias de legalidad son preferencias nuestras entonces la gran pregunta que yo tengo que hacerme es estoy escogiendo yo o estoy dejando escoger a Cristo y cuando yo dejo escoger a Cristo en ese momento empiezo a amar a la iglesia ahí empiezo a amar a la iglesia eso significa aprender a amar a la iglesia pero el proceso también es al contrario es decir si yo empiezo a amar a la iglesia desde esa perspectiva que ayer nos tardamos todo el día construyendo si yo empiezo a amar a la iglesia desde esa perspectiva entonces también me doy cuenta lo que significa amar a este hermanito concreto que a veces no lo entiendo que a veces no lo entiendo por su manera de ser que no lo entiendo por su acento que no lo entiendo por sus problemas que no lo entiendo por su mundo pequeñito pues si el mundo de tu hermano es un mundo pequeñito eres tú quien ha de agrandar ese mundo para que él también pueda encontrar un mundo más grande entonces la iglesia esto de amar a la iglesia tiene repercusiones inmediatas repercusiones inmediatas en nuestras comunidades significa esto que entonces nuestras comunidades han de ser lugares o van a poder ser lugares de completa paz armonía acogida paraíso no nosotros somos iglesia peregrina iglesia peregrina y en la iglesia peregrina a veces me entiendes y nos entendemos bien a veces te entiendo y nos entendemos bien y otras veces no precisamente el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta en dos tres o más oportunidades problemas divisiones discusiones dentro de la iglesia pero es dentro no es saliéndose de la iglesia es dentro de la iglesia el primero de estos episodios aparece en hechos de los apóstoles capítulo 6 y cual era el problema ahí el problema ahí era que unos habían llegado a la fe cristiana convertidos desde el judaísmo y eran circuncidados y practicantes de la ley de Moisés y todo eso y otros habían llegado a la fe cristiana y no eran judíos eran simpatizantes del judaísmo eran cercanos al judaísmo admiraban el Dios que se había revelado a los judíos pero 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 no eran no eran judíos a eso se les suele llamar prosélitos eran simpatizantes entonces en la primera 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 generación de cristianos hay muchos prosélitos es decir judaís judíos y simpatizantes del judaísmo había en esa primera comunidad todavía no hay que hablar de paganos el problema de los paganos va a aparecer después cuando lleguen a Antioquía y cuando lleguen a Damasco ahí va a aparecer pero por ahora el primer problema era que unos es nosotros hemos llegado a Cristo pero nosotros somos judíos mira de toda la vida de toda la vida y en cambio tú que pues tú eres un pagano que simplemente pues te has ido pegando 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 y estás en las fiestas judías porque resulta que había muchos de estos que eran paganos de nacimiento que no eran circuncidados y que llegaban a las fiestas judías por eso en Pentecostés había esa lista tan grande de gente que aquí estamos partos elamitas de Mesopotamia del Ponto de Roma ¿por qué? porque eran prosélitos porque eran prosélitos ¿qué nos cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 6? que empezaron las divisiones ¿y por qué empezaron las divisiones? ¿por altísimas discusiones teológicas? no los problemas empezaron porque resulta que había un gran ejercicio de caridad y un gran ejercicio de caridad que era ayudar a repartir alimentos y otras cosas necesarias a las personas más pobres del grupo de la comunidad ¿y cuáles solían ser las personas más necesitadas? las de siempre según la Biblia viudas y huérfanos y resulta que algunos de los que repartían entonces cuando se trataba de repartir a las viudas que eran de origen judío judío de pedigrí certificado judías de judías pero de toda la vida que yo la conozco que crecimos juntos que jugábamos de niños esos o mejor dicho esas recibían porción completa luego esta otra señora que resulta que viene de Mesopotamia dice que es viuda mira ni sé realmente no lo tengo muy claro bueno dale por ahí alguna cosa a ver vamos a ver cómo nos la quitamos yo creo que ya la otra semana ya no vuelve eso fue lo que pasó eso está en hechos capítulo 6 entonces claro los que se habían convertido a Cristo viniendo del proselitismo es decir que eran simpatizantes del judaísmo pero nunca habían sido judíos porque es que acuérdate que el judaísmo no es una religión de conversión ese es un tema que es importante tenerlo en cuenta el judaísmo no es religión de conversión es muy difícil llegar a ser judío es muy difícil y eso requiere varias generaciones y eso porque finalmente ellos son ellos son religión de sangre ellos son religión de raza en eso es en lo que ellos creen entonces como son religión de raza pues no existe propiamente conversión y estos prosélitos estaban ahí ahí al lado al lado al lado pero ellos pues digamos nunca llegaban a ser plenamente judíos y en que termina esta historia pues en que hubo discusiones y llegó el momento en el que se plantaron ante los apóstoles y dijeron mira aquí hay algo serio porque resulta que a las viudas que vienen del judaísmo si las atienden bien y a las nuestras no aquí que está pasando es decir lo que importa es ser judío o no judío o lo que importa es Cristo esa es la gran pregunta hechos de los apóstoles capítulo 6 y que hicieron es muy interesante ver lo que hicieron los apóstoles ahí es donde surge un primer grupo de servidores entre esos de ese grupo de servidores tu te vas a encontrar los siguientes nombres stephanos stephanos nicolai filipos y dan otros nombres ahí hay un procuro y hay otros si tu miras esos nombres y creo que no hay casi excepción todos son nombres griegos que indica eso que la solución que dan los apóstoles es para repartir los bienes y para asegurarnos que no quedan por fuera los que no son judíos vamos a nombrar de administradores a gente que es de origen no judío y te cuento una cosa el primer mártir de la iglesia se llama stephanos es stephanos bueno nosotros traducimos como esteban ese es esteban el primer mártir de toda la iglesia lo llamamos el proto no primer mártir el proto mártir es stephanos entonces que quiere decir eso que ya había discusiones entonces yo no estoy vendiendo la idea de que nuestras comunidades serán lugares de perfecta armonía maravilloso entendimiento solo sonrisas abrazos para con todos no vamos a tener tensiones pero esas tensiones son crecimiento también esas tensiones también son vida fíjate la solución inteligente de los apóstoles cuando ellos nombran diáconos que eran son los primeros diáconos diácono significa servidor cuando ellos nombran diáconos a estos hombres que eran más bien de origen griego ahí la cosa cambió radicalmente porque entonces ahora las viudas judías empezaban a recibir los bienes de diáconos prosélitos te das cuenta como le dieron la vuelta a la cosa para evitar que hubiera un maltrato hacia los prosélitos nombraron como diáconos a prosélitos a ver nosotros no tenemos el DNI de aquella gente o sea nosotros no podemos tener la certeza absoluta pero es demasiado evidente que los nombres son todos nombres de origen griego demasiado evidente el hombre después de los apóstoles el hombre que hace más milagros en el antiguo testamento es otro de estos diáconos su nombre Felipe Felipe el diácono no confundirlo con Felipe el apóstol Felipe el diácono entonces tensiones hay otro ejemplo de esas tensiones lo cuenta San Pablo en la carta a los gálatas resulta que Pedro entre paréntesis lo llamamos el primer papa resulta que Pedro hacía visitas a las distintas comunidades y en una de esas visitas pues él llegó por allá donde había gente cristiana unos venían del judaísmo otra vez el tema unos venían del judaísmo y los otros no eran prosélitos eran menos que prosélitos y que significa menos que prosélitos paganos paganos de los de toda la vida paganos de los depravados paganos porque la imagen que tenían los judíos del paganismo imagen que tenía sustento era que los paganos eran eran unos depravados así de sencillo sobre todo en materia de sexo eran unos depravados unos idólatras depravados de mente oscurecida esa era la idea que tenían los judíos o sea tú piensa lo que es formar iglesia formar iglesia es tomar ese nivel de prejuicio ese nivel de distancia y ese nivel de conflicto y decir ahora vamos a ser un solo cuerpo y como vamos a ser un solo cuerpo como me vas a juntar a mi hija por favor que es mi hija es mi hija judía de toda la vida hija de tal hija de tal hija de tal porque los judíos eran buenos para saberse toda la genealogía judío que se respetara podía recitar 10, 15 antecesores antepasados de su desde su tribu de su origen de su raza mi hija que es hija de tal hija de tal hija de tal la vas a reunir en el mismo lugar con esos incircuncisos con esos comecerdo los vas a reunir y si eso es lo que hace el cristianismo porque el que escoge es el es Cristo el que escoge es el el que escoge entonces llegó Pedro por allá a la región de Galacia Pedro llega allá a Galacia y obviamente pues imagínate llegó Pedro Pedro por favor aquel por el que Cristo oró especialmente yo he orado por ti he orado por ti para que tu fe no desfallezca es decir Pedro Pedro es lo máximo en ese momento y llega Pedro allá y la gente pues quiere compartir con él le hospedan en una casa le invitan a comer en otra parte todo aquello y Pedro aceptaba todas las invitaciones pero resulta que después llegaron algunos cristianos pero convertidos del judaísmo y un poquito de tendencia así como como más cerrada y estos que llegaron allá a Galacia empezaron a mirar muy mal esto de que Pedro estuviera entrando a casa de paganos sin darse cuenta que ya no eran paganos ya eran cristianos ya eran gente que le había dicho un sí a Cristo y se habían bautizado y entonces Pedro empezó a jugar a la política eso lo han hecho los papas muchas veces jugar a la política entonces Pedro empieza a jugar a la política cuando ya llegaron estos que eran así un poquito ultra eran los ultras de la época entonces Pedro Pedro dijo mira yo yo mejor entonces ya lo invitaban los de origen pagano no debemos decir paganos porque ya no eran paganos los de origen pagano le invitaban Pedro mira que tenemos unas morcillas tenemos unas morcillas tenemos un jamón pero de pata negra tenemos un jamón de pata negra hoy se empieza a repartir Pedro hombre que no te puedes perder a ver vamos jamón de pata negra y entonces Pedro como ya habían llegado los otros como ya habían llegado los otros los otros quienes eran los ultras como ya habían llegado los ultras entonces Pedro que dice mira os agradezco de todo corazón he pedido al dicasterio apropiado que responda con carta seriada sellada y notificada que lamentablemente no podré ir mi apretada agenda me impide comer vuestro jamón os deseo que tengáis una magnífica cena y os envío mi bendición apostólica a nombre del padre del hijo del espíritu y santamente ese documento mandó Pedro bueno tal vez no pero más o menos eso fue eso fue la idea pero resulta que ahí mismo ahí mismo estaba un hombre llamado Pablo y Pablo se da cuenta del cambiecillo ¿no? el cambiecillo que cuando no había nadie cuando no habían llegado los ultras los ultras eran los judaizantes cristianos pero todavía muy muy aferrados a su origen y a su pedigrí ¿no? su pedigrí que nosotros tenemos todos los títulos todos los títulos es que mi apellido tiene escudo de armas ¿y tú qué tienes? no, no yo tengo mi papá mi mamá entonces Pablo se da cuenta del cambiecillo ¿no? cambiecillo no, no, no no me gusta no me gusta esto no huele bien porque Pablo es el hombre que tiene el olor del evangelio en su nariz él tiene el olor del evangelio él sabe a qué huele el evangelio y se da cuenta que eso puede ser el primer papa o el segundo o el quinto o el que sea pero eso ese olor a mí no me gusta ese no es ese no es y entonces Pedro primero con una actitud y todo muy bien y acogía a todos y después llegan los ultras y entonces ya empieza a mandar cartas por los dicasterios ¿no? cuando ya empieza a mandar cartas de dicasterio Pablo un día se le enfrenta en público y le dice oye si tú ya te liberaste de judaizar ese es el verbo que suelen utilizar las biblias en la traducción si tú ya te liberaste de judaizar ¿por qué quieres que otros hagan lo mismo? que otros judaicen ¿por qué? o sea está discutiendo pues con el primero entre los apóstoles con el príncipe de los apóstoles está discutiendo con el papa ¿y se rompió la iglesia? no, no se rompió ¿qué hizo? creció entonces lo que quiero decir con esto es que nuestras comunidades tienen que ser espacio donde damos también lugar a una sana sana conversación y a una sana discusión porque las cosas tienen que ser y el ejemplo que voy a dar ahora es muy difícil decirlo en la amada España porque es del tiempo de la independencia de mi país independencia de España mira cuando estaba la discusión sobre si independizarnos o no de España no todo el mundo estaba de acuerdo no todos y había algunos especialmente en el suroccidente de lo que hoy es Colombia que no creían de ninguna manera que fuera buena idea separarse del imperio español y había otros especialmente en el centro y en el nororiente que si estaban convencidos ya con lo de España ya se acabó entonces dentro del mismo clero en mi país estoy hablando de comienzos del siglo XIX había unas divisiones profundas porque había sacerdotes que tenían una idea y estaban convencidos lo que hay que hacer es ya esto se acaba con España y había otros que decían no que no hay que separarse y había una división en términos de discusión política muy dura y muy amarga no se piense que toda la iglesia estaba de acuerdo no entonces donde hay esas divisiones precisamente ahí es donde está el reto porque muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo fácilmente o sea ser iglesia no va a ser fácil o te lo digo de otra manera ser iglesia es una construcción permanente porque una y otra vez tengo que preguntarme muchas cosas tampoco se trata de que todos cabemos y de que nada importa no el mismo Pablo que le habló con esa claridad a Pedro cuando Pedro empezó a judaizar el mismo Pablo que le habló fuerte a Pedro es el mismo Pablo que también habla fuerte en la primera carta a los corintios cuando dice tal tipo de comportamiento no y eso no cabe y háganme el favor de sacar ese tipo de la asamblea es el primer caso documentado de una excomunión es una excomunión aquel hombre que tenía un desorden sexual severo o estaba dando un escándalo severo porque estaba viviendo con la madrastra como si fuera la esposa y entonces Pablo dice no es que así no es entonces lo de lo de la unión en la iglesia es un tema es un tema muy fuerte muy duro que siempre requiere gran discernimiento mucho sufrimiento mucha oración mucha caridad muchas conversaciones porque no está tan claro si tú me preguntas a estas alturas de la vida y con la edad que tengo si tú me preguntas cuál de los dos grupos tenía la razón en cuanto a aquello de si independizarse no independizarse yo en este momento yo no te sabría decir y yo sé que eso es herejía en mi país porque para muchas personas la independencia es la gran cosa pero los que sabemos lo que estaba haciendo la masonería y los planes que tenía la masonería en todo lo que hoy es llamado latinoamérica o como lo quieras llamar iberoamérica hispanoamérica los planes que tenía la masonería ya yo no estoy tan seguro yo no estoy tan seguro que la mejor idea era la independencia pero claro también tú te pones a mirar las guerras napoleónicas en las que estaba el imperio la explotación la política extractiva la injusticia los oídos sordos a los reclamos de los pobres y tú dices es muy difícil es muy difícil decir pero aunque sea difícil lo que quiero expresar es que ser iglesia es una tarea permanente es una tarea permanente en la cual una y otra vez tenemos que hacer el ejercicio de salir de nuestro punto de vista tratar de entender mirar que es lo aceptable mirar que es lo inaceptable y saber que todos hemos de cambiar todos hemos de cambiar todos estamos en proceso de conversión cerramos ahí ese largo punto entonces a ver cuantas razones estamos con las razones de amar y conocer y amar a la iglesia estamos en la cuarta acabamos de exponer la cuarta entonces la primera cual era hagamos un pequeño resumen porque si no uno se pierde uno mentalmente lo primero era lo necesitamos para para madurar porque si no uno no madura si no uno simplemente está que es lo que pasa mucho en nuestros grupos de oración todos conocemos aquellas personas y así las amamos y seguimos orando por ellas pero todos conocemos a esa persona que siempre llega angustiada y angustiada por algo un día será mi nietecito otro día será mi salud otro día será una vecina otro día será entonces yo voy aquí con mi pequeño mundo si mi pequeño mundo que es ligeramente mayor que mi cabeza solo ligeramente y entonces yo voy con mi pequeño mundo y con mis pequeñas intenciones y allá voy y oro 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 y ahí me la paso y hay gente que se puede pasar la vida entera en eso madurar segundo cual era el segundo porque es la única manera de llegar a los sentimientos de Cristo o sea nunca voy a ser plenamente de Cristo si no amo lo que Cristo ama así de sencillo nunca voy a ser cristiano maduro nunca voy a ser un cristiano en pleno sentido de la palabra si no amo como Cristo ama y si no amo a quien Cristo ama y si no amo con la mirada de Cristo y la mirada de Cristo es para su amada es para su amada es para la iglesia y cual iglesia ya dijimos no es la iglesia imaginada no es la iglesia soñada fantasiada es la iglesia real con sus llagas con sus problemas con sus errores con lo que me talla con lo que me cansa con lo que me saca de quicio con todo ello tercer motivo porque es el camino de los santos amar a la iglesia es el camino de los santos eso es lo que han hecho los santos y en cambio el camino de los herejes siempre ha sido pretender que se puede separar ese matrimonio cual matrimonio Cristo y la iglesia entonces yo me quedo con Cristo y de hecho y de hecho para más dolor en ese pretender separar a Cristo y la iglesia se utiliza un lenguaje asqueroso especialmente las sectas protestantes allá en nuestros países es que no no miden los insultos cuando se trata de hablar de la iglesia entonces cuidado con eso bueno cuarto punto porque si yo aprendo a amar a la iglesia grande voy aprendiendo a vivir la iglesia pequeña iglesia pequeña en donde yo tengo que tener cuidado de estar escogiendo y por favor que no se os olvide amados hermanos cual es el nombre de ese andar escogiendo eso como se llama carne eso es carne eso es mentalidad carnal pero salir uno de su mentalidad carnal es muy difícil porque mira todos los que estamos aquí todos tenemos gente que nos gusta y gente que no nos gusta tanto y todos tenemos aquí gente con la que a uno le encanta conversar y gente con la que no y todos tenemos gente que nos inspira confianza y gente que nos produce un poquito de distancia todos 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 y todos tenemos preferencias políticas y todos tenemos preferencias económicas y todos tenemos preferencias litúrgicas entonces hace poco como en general mis publicaciones son de tipo más bien conservador en términos de moral y muchas otras cosas entonces a veces ciertos grupos conservadores fíjate que no dije ultras ciertos grupos conservadores pues yo veo que me hacen invitaciones el otro día me escribe una dama que pertenecía a un grupo y ellos han tomado como nombre suyo la resistencia ya por ahí te vas dando cuenta ya por ahí te vas dando cuenta cuál es su lenguaje no la resistencia estamos en tiempo en que la iglesia se ha descuadernado en que la herejía pulula tenemos a este papa que no se sabe si será de verdad papa si será no será parece que sí parece que no hay nada que hacer parece que hay sede vacante hasta ese nivel llegan las murmuraciones estamos en ese nivel y entonces uno de estos grupos una persona de este grupo empieza a contactarme empezamos a conversar por chat y bueno tenían un evento tenían un evento querían que fuera para que fuera a predicar entonces me pongo a mirar un poco ya yo iba realmente un poco un poco inquieto porque no me gusta que se hable así no me gusta que se hable así porque yo soy obsesionado con el amor a la iglesia es una de mis obsesiones es que no puede ser uno discípulo de santo tomás y de santa catalina y pensar de otro modo es que no se puede es que no se puede y los papas especialmente estos dos el gregorio y el urbano que estuvieron en la época de catalina créeme que no eran ningún ejemplo de nada no eran ningún ejemplo de nada y catalina se mantiene ahí ahí y ahí o sea la iglesia que ella estaba amando era una iglesia llagada era una iglesia leprosa era una iglesia arrugada y sucia entonces si ella ha sido en tantas cosas maestra mía yo es que no puedo hablar mal de la iglesia no puedo dejar de quererla con esa maestra que he tenido pero a lo que yo voy es a que esta gente empieza a hablarme de la liturgia y entonces la liturgia la liturgia es con rito extraordinario eso significa rito tridentino eso significa en latín bien yo quiero contar que nadie me lo tome como vanidad pero yo quiero contar que yo soy profesor de latín o sea yo a veces yo rezo en latín no tengo ningún problema y me gusta y aprendo de hecho eso me lo ha dado Dios todo es de Dios pero de hecho yo rezo en varios idiomas a veces rezo en inglés a veces rezo en francés a veces rezo en latín a veces rezo en español no tengo ningún problema el italiano también es bastante sencillo con estas bases de latín y de lenguas romances se puede leer muy bien y se puede entender muy bien o sea yo no tengo en Corea era con español e inglés había traducción allá en Corea Coreano no si aprendí a decir unas frases de coreano en la misa eso fue muy bonito cuando se empieza la misa y la gente lo oye a uno hablar así un poquito en coreano pero era recitado yo no tenía ni idea y yo dije Dios mío que no esté insultando a nadie con esto bueno pero ¿a qué voy yo? a que yo rezo en latín y me gusta el latín de hecho una cosa bonita que podemos hacer hoy es decir el prefacio porque los misales españoles siempre tienen el prefacio el ordinario de la misa siempre lo tienen en latín y no porque yo esté aquí ni porque esté con vosotros en muchos lugares desde hace años yo hago muchas veces el prefacio en latín y nadie le pone problema a eso o sea mi problema no es el latín ni mi problema es el rito pero cuando la gente empieza a convertir el idioma en una bandera para atacar ahí no ahí no cuentes conmigo ahí no cuentes conmigo el latín me gusta pero no es la única lengua que me gusta por ejemplo me gusta y quisiera aprender el guaraní claro claro hay que aprender mira si uno claro eso a mí el guaraní me conquistó desde que el padre de la renovación bendito padre abogado me dice padre no país que dicen ellos país roja y ju ay yo sentí en ese momento yo sentí yo que hago tiempo perdiendo yo debería aprender guaraní pero ya le hace minutos le dije perdón entonces pero que no hagamos grupo los del guaraní no si 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 no hagamos grupo los del guaraní porque si hacemos grupo los del catalá hacemos grupo los del guaraní hacemos grupo los del gallego y los del quechua no así no es tenemos tenemos que aprender tenemos que aprender a ser iglesia pero termino mi historia porque es que me falta todavía el quinto motivo nos falta el quinto motivo todavía entonces mira resulta que los de la resistencia que todo en latín en latín y latín le digo mira no vuelvas la misa una bandera la misa no es una bandera para atacar a nadie la misa no es una bandera para decir esta es la verdadera misa esta es la misa que si la misa lo que se llama misa misa así negrita mayúscula misa es que eso me pasó cuando estaba haciendo el doctorado yo hice mi doctorado en Irlanda no allá pues claro todo era en inglés entonces esa historia la he contado varias veces y termino yo de decir misa en uno de los oratorios de la parroquia donde yo estaba hospedado la parroquia de Saint Xavier allá en Dublín se acerca una dama y me dice father your mask is ok padre tu misa está bien tu misa está bien y luego añade but do you know the alright mask pero si conoces la verdadera misa o sea tu misa está bien es decir alcanza a pasar es misa de 3 sobre 5 pero la verdadera la verdadera verdadera misa es la otra mira no hagamos de la misa por favor no hagamos de la misa un misil para golpear a nadie ni una bandera para dividir jamás si quieres celebrar rito tridentino no tengo ningún problema amo el latín como ya te he dicho pero no pretendas que esa es la verdadera y la única y hacer de eso una bandera bueno la última razón por la que hay que amar a la iglesia es porque nosotros estamos llamados a una realidad maravillosa que se llama el cielo el cielo y el cielo hay que empezar a prepararlo desde ya desde ya mi camino mi casa es el cielo ¿cuáles son las imágenes sobre todo una la gran imagen de lo que es el triunfo decisivo y definitivo de Jesucristo según el libro del apocalipsis la imagen decisiva es la Jerusalén la ciudad una ciudad que tiene doce puertas que están abiertas al este al norte al sur y al oeste una ciudad que está abierta para que entren hombres de toda raza lengua pueblo y nación esa es la imagen entonces si voy para allá si ese es mi camino si ese es mi destino mi corazón ya tiene que sintonizar con eso ya tiene que sintonizar con eso y cuanto más cerca esté de esa realidad más debo sintonizar mayor debe ser mi sintonía con esa realidad bueno creo que esta esta enseñanza era importante para que sepamos porque es indispensable indispensable llegar al amor a la iglesia solo un último favor que nadie utilice por favor pido quizás seré ingenuo que nadie utilice estas palabras para dividir estas son una invitación para unir para amar si tú descubres que en tu comunidad que en tu parroquia falta mucho yo te pido sé tú de los que suma no de los que resta ni de los que divide y decía Jesús el que tenga oídos para oír que oigan gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre